Reinaldo Rueda aceptó la propuesta de Juan Carlos Oblitas, la propuesta de la Federación Peruana de Fútbol y se ha comprometido a ser el nuevo jefe de la unidad técnica de la selección peruana categoría de menores. Ojo, falta todavía terminar todo el tema contractual, no se ha hablado del económico, tal y como ha pasado con Gareca. Podrían pasar algunas semanas, algunos días todavía para que pueda definirse, pero ya aceptó el proyecto, algo que estaba pensando mucho porque su representante, el señor Shanks, decía que él no quería ser de menores y no quería tener la dirección técnica de los mayores. Sin embargo, el técnico que ha pasado por Colombia, por Honduras en el Mundial de Sudáfrica, por Ecuador también clasificándolo al Mundial, va a estar como jefe de la unidad técnica peruana para los próximos ocho años. Quiere decir, el Mundial de Rusia y el Mundial de Catar vamos a tener una unidad técnica de muchísima experiencia para el seleccionado nacional. Nosotros vamos a emplear, todavía en breve vamos a entrevistar a Juan Carlos Oblita, si es que es posible porque él se encuentra en Colombia, y también al representante de Reinaldo Rueda para que nos pueda decir todos los entretelones de esta nueva contratación. Ya lo saben, la selección peruana categoría de menores tiene un nuevo jefe de la unidad técnica y es el colombiano Reinaldo Rueda.